la face icon y conta de 1950 qué tal soy Jaime y bueno acá les presento en este nuevo vídeo esta cámara clásica en lo que a cámaras fotográficas se refieren la face icon y conta de 35 milímetros bueno esta máquina data aproximadamente más o menos fue introducida al mercado en este modelo básicamente en 1948 es prácticamente un modelo de posguerra ya que después de la segunda guerra mundial fue que seis volvió a retomar otra vez el negocio en lo que a cámara fotográfica se refiere en este caso y en este modelo en esta pequeña 6 icon y conta en este caso es el modelo 522 es slash 24 esta maquinita es una máquina una cámara que tiene el formato de 35 milímetros entonces acá le vamos a dar un vistazo a lo que es esta maquinita que data aproximadamente de 1950 no le vamos a dar un vistazo a esta máquina como es exteriormente es básicamente una máquina de fuelle aunque nosotros cuando lo vayamos a abrir casi no se va a notar no entonces acá le vamos a dar aquí un vistazo a todo alrededor ahí podemos ver en la parte frontal del visor acá tenemos este botoncito que lo apretamos hacia abajo y acá se despliega lo que es esta parte de la cámara que es en donde aparecen estas configuraciones entonces acá podemos ver cómo es que se despliega esta parte de la cámara que justamente es en donde se encuentran todas las configuraciones que nos ayudan a nosotros a crear la foto o la fotografía pero bueno en este momento solamente estamos dando un vistazo general de la máquina para que ustedes vean cómo es la configuración externa de esta máquina la face icon y cuenta de 35 milímetros vamos a darle la forma lateral bueno entonces vamos a empezar a darles una pequeña descripción de lo que tiene la máquina en lo que es la parte externa y después vamos a ver un poquito más en lo que se refiere a su funcionamiento no entonces en la parte inferior de esta máquina nosotros podemos ver acá algo así como cuatro diales pero dos de ellos son diales y dos de ellos son como sellos o son bajos relieves que hay en el metal que están impresos en el metal en este caso este dial es el dial rebobinado ustedes pueden observar acá como es que se configura este dial que está en la parte de abajo en esta máquina acá vemos esta letita que nosotros se levanta cuando se va a rebobinar a regresar el rollo al cartucho básicamente es eso después en este en esta parte donde se vemos un en alto relieve en el metal con esta ventanita es en donde se cuentan los frames no y aquí esta rodita dentada es justamente para que uno ponga el dedo y con eso vaya configurando o regrese el contador de frames o de fotos a cero bueno en este caso es manual estamos hablando de una máquina de 1948 entonces aquí también podemos ver la r de como de rewind o rewind que es para rebobinar rebobinar es el botón que nos permite desbloquear esta parte desbloquear esta parte de la máquina en lo que al rollo se refiere para que todo el rollo que una vez que ya lo hemos acabado podamos retornarlo o regresarlo al cartucho entonces acá vemos este es como como el embobinador cuando estamos hablando de la fotografía entonces ahí vemos la flecha para donde tenemos que embobinarlo ahí ya se trabó entonces en el caso de este lente acá hay como una palanquita que nosotros con eso cargamos el disparo y en este caso aquí está el gatillo ahí lo voy a hacer para un poco más para que ustedes puedan ver en detalle lo que es la configuración de este lente que es un lente Novar Anastigmat de 45 milímetros y la abertura máxima que tiene este lente es de 3.5 y la mínima es de 22 este modelo de imagen es más que nada es conocido como la 6 y con inconta 522 slash 24 de 35 milímetros y bueno es un modelo uno de los primeros modelos ya que no configura el porta flash en la parte de acá arriba pero eso no quiere decir que esta máquina no pueda conectarse o sincronizarse con un flash ya un poquito más adelante vamos a ir revisando esta máquina bueno acá también en esta parte vemos lo que es la palanquita con la que nosotros la bajamos la jalamos hacia abajo y es la que nos permite abrir la puerta posterior esta máquina entonces ustedes pueden observar como es la parte interior la cámara oscura de esta máquina en este caso acá en este lado se pone el rollo esta carilla la bajamos para que el rollo pueda ingresar después que ya el rollo está adentro se lo regresa a su sitio y el rollo se inserta en esta rodilla en esta parte de la máquina ahí vemos estas como dientes que son los que ayudan a jalar el rollo para la siguiente toma entonces ahí ya se trabó para la siguiente toma entonces ustedes pueden ver acá observar vamos a cerrar la parte de adelante para que se pueda observar el fuelle en este caso esta máquina acá tiene dos aletas se las aprieta al mismo tiempo en este lado y en este para cerrar el fuelle y bueno como es el fuelle ustedes pueden ver que como es que regresa como se retrae el lente justamente por el fuelle que tiene que es como una cordilla más que nada pero oscura y ustedes ahí pueden ver el lente bueno es una parte de lente porque esta lente es un lente compuesto la parte posterior del juego de lentes que tiene esta máquina entonces vamos a apretar el botoncito para que se abra y ahí vamos a ver como se despliega listo entonces ustedes pueden ver como es que se despliega el lente no entonces por ejemplo cuando nosotros vamos a robinar acá básicamente se ve no entonces miren cuando vamos a robinar se levanta este pestillo y cuando la máquina está en operación se retrae para facilitar que el rollo corra hacia este extremo que es en donde estamos abobinando para tomar la siguiente toma entonces acá cerramos nada más la compuerta regresamos a su sitio para asegurar la puerta y ya entonces acá cargamos el disparo listo entonces acá cuando tenemos el rollo puesto lo hacemos correr hasta que se traba cargamos el disparo el disparador ya que tenemos el gatillo esta cámara también configura en este botón rojo que es el el temporizador entonces otra vez vamos a pasar al siguiente marco o al siguiente foto cargamos el disparador cuando cargamos el disparador ahí ustedes ven que hay un poquito rojo eso nos indica que ya está cargado listo ahí está el temporizador o self timer entonces llevimos los diales acá abajo entonces vamos a ver la configuración de la parte superior de la máquina justamente aquí nosotros vemos en este lado vemos el rollo con el que hemos cargado la máquina bueno esos rollos ya no existen más y bueno básicamente en este caso sería como de adorno porque ya no los usaríamos esta configuración fue hecha para la época para los rollos que se hacían en ese tiempo acá vemos la marca 6 icon y acá vemos el porta flash en este caso esta máquina había que invertirla para poder tomar las fotos entonces acá tenemos el rebobinador para cargar la siguiente toma lo cargamos ahí se trabó después cargamos el disparador vamos a pasar acá para que lo puedan ver y bueno entonces eso para que ustedes puedan ver cómo se hace entonces acá se invierte la cámara y se dispara corremos otra vez ahí está la dirección de la flecha no este es el el rebobinador acá corremos acá para la siguiente toma no entonces por acá cargamos el disparador y acá abajo está el gatillo no otra vez rebobinamos para la siguiente toma no si se entra más que nada esto funciona bien cuando está cargada con el rollo entonces acá cargamos el disparador y disparamos no entonces vamos a ver si es que acá el el lente nos permite la resolución del lente nos permite ver la configuración del lente no entonces podemos ver que esta máquina tiene las opciones que van desde desde voluntad después de un segundo medio segundo un quinto de segundo una décima de segundo hasta un doscientos cincuenta de segundo no y bueno acá tenemos la opción de voluntad que es para mantener el obturador abierto no después acá ya observamos lo que es el temporizador no aquí acá en este primer día nosotros podemos hacer foco ¿no? nosotros podemos hacer foco ¿no? que es muy suave entonces este este foco esta esta distancia focal está en pies ¿no? entonces empieza en tres pies cuatro pies y así hasta el infinito ¿no? y después esto es en lo que se refiere a este foco o a este anillo ¿no? es muy fácil de manipularlo después en este lado nosotros podemos ver lo que es para poner el cable de control remoto esos cablecitos que nosotros ponemos acá la cámara en esta cámara ya la configuraba ¿no? después acá podemos ver otro otro puerto que es justamente para los flashes de la época que justamente este puerto es de la forma en la que esos puertos eran diseñados en ese tiempo ¿no? a diferencia es como por decir el PCSync en las cámaras en las últimas cámaras de 35 milímetros ¿no? el PCSync pero esto no es como el PCSync es similar ¿no? los flashes de esa época se enchufaban acá después acá también podemos ver bueno en este segundo dial ¿no? justamente nosotros observamos acá hay como una punta y justamente ahí es en donde nosotros bueno justamente ahí se ve la demarcación ¿no? y ahí es en donde tenemos que configurar la medida del enfoque con este anillo lo hacemos con esta con déjeme ver acá justamente el anillo tiene la marca ¿no? conforme nosotros vamos corriendo el anillo marcando cuál es la velocidad que nosotros vamos a configurar en la máquina ya sea voluntad un segundo medio segundo lo vamos a dejar en un cincuenta de segundo ¿no? vamos a cargar el disparo ahí está entonces acá tenemos el cargador del disparador entonces lo vamos a cargar ya ustedes ven como se despliega este puntito rojo que nos indica que ya está cargada la máquina y este es el gatillo entonces ahí está en el caso del diafragma acá tenemos en este anillo que vemos por aquí este que tiene esta punta entonces justamente es el que nos ayuda a configurar la particular diafragma que va desde el 3.5 hasta 22 que casi acá el 22 está tapado por el gatillo ¿no? entonces en esta máquina el fabricante nos recomienda que para un día de luz normal de sol no muy soleado bueno soleado lo configuramos en los puntos rojos ¿no? que están en todas las configuraciones justamente ahí vemos el punto rojo ¿no? y que lo configuramos a un 52 segundos pero bueno eso en los firmes en los firmes de esa época ¿no? entonces actualmente tendremos que revisar esa configuración ¿no? que era propuesta por el fabricante en esa época porque actualmente usando rollos con el ISO 100 el ISO 200 esto como que valía un poco ¿no? sería cuestión de calibrar esta configuración usando un fotómetro para ver si la lectura es correcta y también viendo qué es lo que nosotros buscamos si queremos bueno pasar un tiempo divertido tomando fotos con esta maquinita que es de 1950 la face icon y conta el modelo 522 slash 24 de 35 milímetros una cámara de film de rollo de película espero que les haya gustado nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima